Mi nombre es Luis Huberto Acosta La Hija y tengo 38 años de edad. Esta es una tradición familiar, esto viene ya de mi abuelo, mi padre y ahora yo, mis hermanos, es una cadenita y pues es una tradición que se lleva en la familia. Bueno, nosotros estamos a cargo de una banda de guerra, una banda de guerra del Segundo Batallón Turco, que fue fundada primero por mi abuelo, el señor José Guadalupe Acosta, luego pasó a mi papá, Roberto Acosta Ríos y ahora su servidor está a cargo de la banda de guerra. Y como les comento, esta es una cadenita y pues va la herencia que va dejando una. Mira, la banda de guerra en este año cumple 40 años de fundada, cuando se fundó aproximadamente fueron como 30 elementos los que iniciaron. Hoy en día la banda de guerra del Segundo Batallón cuenta aproximadamente como con 300 elementos, entre banderos, guiones y la escolta, que es la que forma toda la banda de guerra. Sí, son familias que ya vienen de padres, hijos, nietos, bisnietos, entonces son muchas generaciones en la banda de guerra. Este, mira, esto es nada más que tener devoción y tener las ganas de participar. Aquí no se les pide ni un costo de nada, es solamente la participación. Este, para muchos es religioso, como es una festividad religiosa, pues festejamos ahí al nacimiento y la muerte de San Juan Bautista, entonces más que nada es algo religioso y pues también herencia de nuestros padres. Este, nosotros como banda de guerra, este, iniciamos desde el mes de mayo, desde el primer domingo de mayo iniciamos nuestros ensayos. Este, las cuatro bandas de guerra, cada ocho días, participamos, este, ensayamos, toques reglamentarios, marchas, para estar preparados para la morisma que viene siendo en agosto. Son muchas anécdotas, este, muchas de las veces que viene bajando uno del cerro, caídas y, no, 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 son cosas que, que no se pueden a veces explicar. O sea, hay que vivirlas para estar ahí. O sea, incluso, este, ha pasado que gentes que vienen de fueras, vienen a ver la morisma y, al próximo año ya están participando porque se empapan de, de la fuerza que tiene esta morisma, que cada año va creciendo más. Y, pues, todo ese tipo de gente viene y, y al año siguiente ya participa. Entonces, pues, es algo muy bonito para todos los que participamos en la cofradía. Pues, pues, somos una familia muy unida y, pues, que tenemos mucha comunicación. Este, aquí todos, este, se llega a la fecha y, y todos estamos al pendiente de, de qué cosas nos faltan para prepararnos. Y, pues, es ahí donde más se unen las familias en, en esto que es la morisma de Bracho. Visiten las instalaciones de Bracho, es algo, es una tradición, este, ya de muchos años. Pienso yo que es una tradición ya muy, muy, de muchos años atrás. Entonces, se está creciendo cada, cada día más. Entonces, los invitamos a que en estas morismas nos acompañen para que se empapen un poquito más de lo que es la morisma de Bracho. Gracias. 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 Gracias.